Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con Scuderia Ferrari porque Scuderia Ferrari no tiene nada de prisa por sustituir a Luis Camilleri bueno, dos meses luego de su partida todo sigue igual y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Luis Camilleri había dimitido de manera inesperada a su cargo como director ejecutivo de Ferrari el pasado mes de diciembre como si fuera una revelación, bueno, Camilleri superó una enfermedad ya a sus 66 años de edad y decidió que era momento de dejar de dedicarse la vida a trabajar y empezar a centrarse en él y en su familia por ahora John Elkan, quien es el presidente de Ferrari y también presidente de la nueva Stellantis no ha nombrado ningún sustituto para su puesto se entendió entonces que por lo descolocado que les había dejado el anuncio el presidente que no pudo haber absorbido el puesto de Camilleri simplemente dijo que una nueva persona va a llegar en breve dos meses después la vacante todavía sigue activa con Elkan trabajando en funciones y con una nueva temporada de la Fórmula 1 cerca de empezar y lo cierto es que en Ferrari no tiene ninguna prisa en el anuncio según lo comentado desde el fabricante automotriz italiano bueno, esto fue lo que dijo Elkan a los medios italianos dando a entender que no hay ninguna urgencia en cubrir dicha vacante o que la persona que hayan elegido deba esperar antes de poder incorporarse a la disciplina de la marca Ferrari la declaración dice así se está buscando a la mejor persona posible bueno, Ferrari aún sigue con dudas acerca de su liderazgo son numerosas las voces que no creen que Mattia Binotto tenga el suficiente mando como para llevar la gestión deportiva del automotriz de Maranello y técnica a la vez y bueno, paralelamente y acrecentando con el repentino fallecimiento hace casi dos años, no, hace casi tres años de Sergio Marquione tampoco se encontró en la directiva un líder con la carisma y la fuerza de Luca Cordero di Montesémolo buscando todavía los, bueno, buscando todavía los con domicilio Maranello un faro que le guíe en ese mismo sentido y con esto me despido, adiós, camifuera, chao